Señores, señores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te estaré contando lo que son 10 datos que seguramente no sabías sobre la corona española. Por ejemplo, ¿sabías tú que hace unos días la princesa Leonor de Borbón y Ortiz cumplió 18 años y apenas hace unas horas también le hicieron lo que fue una ceremonia en la cual le daban el título de princesa heredera? Es decir, con esto, Leonor sería la primera en las líneas de sucesión al trono español. Sin embargo, dato interesante es que sabías que si el día de mañana el rey Felipe VI tuviera un hijo varón, este, aunque fuera menor que la princesa Leonor, sería el nuevo heredero a la corona española. Así que comenzamos con 10 datos que seguramente no sabías sobre la corona española. Orígenes. Debes de saber que de hecho desde el año 711 hasta el año 1492, la península ibérica estuvo controlada y de hecho fue conquistada por los moros, por los árabes. Es así como esto nos lleva hacia un punto clave y este es el año de 1492 en el cual de hecho hubo dos reyes que en su momento pertenecían a dos reinos diferentes, los cuales se unieron para formar un nuevo reino y con esto unir fuerzas para pelear ahora sí contra los musulmanes, contra los árabes. Estos eran los reyes de Castilla y Aragón, los cuales se casan y después estos unen fuerzas, unen a sus ejércitos, expulsan no solamente a los árabes sino también a los judíos de la península para más tarde anexar a los territorios de Navarra y Granada hacia los territorios de Aragón y Castilla. Más tarde después de esto también en el año de 1492 es un año clave, pues justamente en ese año los después llamados y conocidos como los reyes católicos inician pláticas con Cristóbal Colón, esto para llevarlo por nuevas rutas para las indias. Esto evidentemente para poder nuevamente tener dinero ya que después de una guerra se habían quedado con las arcas vacías y es así como financian lo que son los viajes de Cristóbal Colón. Sin embargo, lo que no sabían es de que las nuevas rutas que Cristóbal Colón encontraría no sería precisamente hacia las indias sino a un nuevo continente. De hecho, América ya era un continente habitado, sin embargo, no era explotado por vías mercantes y todo esto le llevaría más tarde a estos reyes y a su descendencia a poseer uno de los máximos imperios que el mundo había visto hasta ese entonces. Número 2, Los Habsburgo. Seguramente tú hasta este punto pensarás que en su momento estos dos reyes lograron tener un reinado muy largo y que perdure hasta nuestros días. La verdad es que si bien es cierto que se puede rastrear una línea de sangre desde ese entonces de esos reyes católicos hasta nuestros días, la verdad es que les duró muy poco sus apellidos en lo que es la corona española y deja que te lo platique rápidamente. Resulta ser que estos dos reyes católicos tienen a una hija la cual se llama Juana de Castilla. Y estamos hablando que se casa con nada más y nada menos que Felipe de Habsburgo de Austria. Es decir, este era el hijo del rey de Austria y posteriormente este hijo se convierte en el rey de Austria. Con esto prácticamente unen a las casas nuevamente de ese reino español que iban haciendo entre la unión de Castilla y lo que es Aragón justamente después con el matrimonio con el reino de Austria. De hecho, de ese matrimonio nacerían posteriormente lo que sería Carlos y Fernando de Habsburgo. Con lo que pasarían dos cosas muy interesantes. Por un lado se acabaría el apellido de Castilla y Aragón y el dominante sería el apellido Habsburgo. Por otro lado tenemos que Carlos, el primogénito de Juana de Castilla sería el heredero de todos los territorios de sus cuatro abuelos. Se dice que Juana de Castilla es una de las reinas más sufridas de toda la historia de España. Les voy a contar rápidamente la historia de amor. Resulta ser que Juana de Castilla estaba profundamente enamorada de Felipe el cual se dice que también era alguien que tenía muchos amoríos. Es decir, le era sumamente infiel a Juana. Esto provoca que evidentemente ella tenga una gran inseguridad al punto de la esquizofrenia. Sin embargo, para ese punto no estaba diagnosticada la esquizofrenia como una enfermedad mental sino que en ese entonces se pensaba que la gente estaba loca. Es así como Juana finalmente termina siendo relegada por su mismo esposo al tildarla de loca. Después su mismo padre, en este caso Fernando de Aragón, termina por tomar todas esas posesiones y reinar en su lugar. Su hijo Carlos también termina haciendo lo mismo al recluirla a ella en una torre y finalmente dejarla que fallezca ahí. Es así como se le conoce a Juana como una de las princesas o de las reinas más sufridas. Y esto nos lleva a la segunda parte. Como ya les comenté, efectivamente en su momento, Fernando, el padre de Juana, termina por gobernar esos territorios. Y por otro lado, Carlos, después de la muerte de Fernando, termina por heredar los nuevos territorios. Es decir, el nuevo reino de Castilla, el reino de Aragón, el condado de Borgoña, el archiducado de Austria y también se convierte en el nuevo rey del sacro imperio romano germánico del año 1520 al año 1556. Gobernando así la máxima expansión del imperio español, aunque hay que decir que para ese entonces no existía España sino todos los reinos que les acabo de comentar. Y es ahí donde nace la época de oro de la dinastía Habsburgo que duraría casi dos siglos en el trono. Número 3. Castilla, Aragón, Habsburgo y Borbones. Como te he estado comentando los puntos anteriores, si te das cuenta, de hecho, al principio, las casas dominantes eran hispanas. Es decir, españolas o de descendencia española. Es así como teníamos apellidos Castillo y Aragón. Posteriormente, ya les conté un poco sobre cómo llega lo que son los Habsburgo que de hecho llegan por medio del primer matrimonio que sale de los reyes católicos. Y desde ahí se instaura lo que es el apellido Habsburgo que ustedes saben que viene o proviene de lo que es la dinastía de Austria. Sin embargo, si eres un poco observador, te estarás preguntando entonces por qué actualmente los reyes de España, el rey Felipe VI o en su caso, su hija Leonor, no poseen el apellido Habsburgo, sino que se apellidan Borbón. Y deja que te lo cuente rápidamente. La verdad es que es más que nada un tema de apellidos, costumbres y arreglos matrimoniales. Verás, después de 1492, los herederos al trono español fueron casándose con otras casas reales, como por ejemplo los Habsburgo que ya te comenté, quienes fueron la casa dominante y la más poderosa del reino español hasta que llegan los Borbón, los cuales eran de descendencia francesa, pues el rey francés Luis XIII se casa con la infante Ana de Habsburgo y también su hermana, es decir, Isabel de Borbón, se casa con el rey Felipe IV de España en el año 1616, fusionando así las coronas y los reinos de Francia y España, esto para hacer la paz entre estos dos reinos. Sin embargo, lo que no se habían dado cuenta es que más tarde esto les cobraría factura dejando a la casa Habsburgo fuera de la corona española. Número 4, Endogamia. Muy bien, hasta este punto ya te comenté un poco sobre cómo llegan los Habsburgo al poder, te comenté que se convierte en una de las casas más fuertes de la corona española. Sin embargo, tú te estarás preguntando cómo es que llegan a su fin y la verdad es que fue por simple y sencillamente un tema genético. Como te podrás dar cuenta a lo largo de este video, los Habsburgo tienen o se llegan a casar entre primos, tías, etcétera, solamente la misma familia durante siglos, casi dos siglos, con lo cual la sangre se termina diluyendo. Sin embargo, en el caso de los Habsburgo, nos trae hasta Carlos II y deja que te cuente la historia de cómo este personaje termina por ser el último de los Habsburgo en esta línea sucesoria. Para esto debes de saber que Carlos II de Habsburgo, rey de España, nació con demasiadas enfermedades y problemas genéticos, desencadenando en su muerte además de ser estéril. Esto provocó el fin de la dinastía Habsburgo al no poder engendrar ningún heredero. Y esto evidentemente fue aprovechado por los Borbón, en especial por el rey francés, que nombró a su nieto Felipe de Borbón como rey de España. Recuerdas que el rey francés se casó con un Habsburgo en el punto anterior, pues de esa unión nació Felipe de Borbón, quien curiosamente apareció en el testamento del último rey Carlos IV de Habsburgo. Un dato interesante es que al mismo tiempo se nombró al rey Carlos de Austria, también como rey de España, al tener lazos de sangre con la corona española. Esto desencadenaría una guerra de sucesión por el trono español, donde ganaría la casa francesa encima de la austriaca. Y es por eso que desde ese entonces, los Borbones reinan en España. Número 5. Sin príncipes. Como podemos ver en algunas otras monarquías, como por ejemplo la británica, existe la modalidad de príncipe, es decir, los hijos de los reyes, automáticamente al nacer obtienen el título de príncipe o princesa. Sin embargo, en la monarquía española no sucede así, ya que no existe la figura de príncipe, sino de infante. Y deja que te lo cuente rápidamente. De hecho, el único que puede ser nombrado como príncipe, es el heredero al trono. Pero esto solamente hasta que cumple la mayoría de edad. Esto lo pudimos ver con las hijas de Felipe de Borbón, donde la primogénita cumplió 18 años este 31 de octubre. Pero a mediados de diciembre de 2023, en una ceremonia, fue nombrada como princesa. Mientras que su hermana menor, Sofía, es y será siempre conocida como la infante Sofía. Esto siempre y cuando la primogénita esté con nosotros en este mundo terrenal. Al principio del video te comenté algo, que si en su momento el rey Felipe VI tuviera un hijo varón, este evidentemente tomaría el lugar de Leonor. Y deja que te cuente por qué. Resulta ser que mientras en otras monarquías, como la británica, entre otras, no importa si es hombre o mujer. Mientras sea el primogénito, automáticamente es el heredero al trono. Sin embargo, en España pasó algo interesante. Es decir, si la primogénita es mujer, pero después nace un hijo varón, este hijo varón tendrá sobre la primogénita el derecho al trono. Y esto te preguntarás si ya ha pasado. Y en efecto, ya pasó hace apenas unos años. De hecho, si no sabías, el rey Felipe VI de hecho es el menor de sus hermanos. Cabe mencionar que el rey Carlos en su momento tuvo tres hijos, de los cuales las dos primeras fueron mujeres. En ese momento, la mayor era, pues en ese, por decirlo así, la heredera al trono. Sin embargo, al nacer el último hijo y es varón, este, como puedes ver, heredó la corona de su padre Carlos. Y es así como se cumple esta regla. Catolicismo. Como te comenté en el primer punto, esta historia comienza con los reyes católicos. Y es que uno pensaría que después de más de 500 años, el Vaticano y la monarquía ya no tendrían lazos. Lo cierto es que al igual que la corona británica y la iglesia anglicana, la corona española aún guarda su liga íntima con el Vaticano. Tal es el caso que los reyes españoles, a lo largo de los siglos, han demostrado abiertamente su apoyo e inclinación religiosa hacia el catolicismo. Sin embargo, esto parece estar cambiando los últimos años, pues mientras el rey Carlos fue ungido como rey de Inglaterra y líder de la iglesia anglicana, en España, el rey Felipe, cuando asumió el cargo tras la abdicación de su padre, lo hizo sin una ceremonia religiosa, dejando a un lado la eucaristia y separando la corona de la iglesia católica. Número 8, interrupciones. Hasta este punto te preguntarás cuántos años lleva la corona sin interrupciones o si en algún punto de su historia, ésta ha tenido algunas interrupciones y la verdad es que la corona española es una de las pocas que han sobrevivido tres veces y deja que te cuente a detalle cuándo pasó esto. La primera vez que la monarquía fue interrumpida fue cuando en 1868 a 1874 se instauró la primera república en el contexto de un sexenio revolucionario y concluyó con la restauración borbónica que instauró en el trono a Alfonso XII. La segunda fue durante la segunda república que duró de 1931 hasta 1939 derivando en la dictadura franquista y exiliando al rey Alfonso XIII, quien murió en el exilio en 1941 y finalmente fue interrumpida durante el régimen franquista donde el jefe del estado fue el general Francisco Franco. Sin embargo, Franco nombró al nieto de Alfonso XIII, es decir, Juan Carlos, el actual padre del rey Felipe, como sucesor al título de rey en el año 1969. Es así como a la muerte de Franco en el año 1975, Juan Carlos fue proclamado rey de España y fue ratificado como tal por la constitución del año 1978. Número 9, sin corona. ¿Sabías que a diferencia de su homóloga, la monarquía británica, la monarquía española no posee una corona? Pues deja que te cuente a detalle el tema. Resulta ser que la familia real española no usa una corona física para denotar su rango. Es así como no hay un protocolo de coronación como lo vimos con Carlos de Inglaterra. Esto ya que desde la constitución española se estipula que hay proclamación de reyes más no coronación. Sin embargo, si se cuenta con una corona tumular y un cetro de reyes de España. Pero lo que sí se usa es un símbolo de una corona cerrada plasmado en la bandera, el escudo y otros símbolos nacionales españoles y que es conocida como la corona real de España. De hecho, debes de saber que esta corona ha sido usada desde el rey Felipe II en el año 1556 en sustitución al modelo medieval abierto usado hasta la época de los reyes católicos. Y de hecho, su estilo lo hace por influencia de la corona imperial del escudo de su padre. Es decir, en ese entonces, el emperador Carlos V, el cual les conté en el segundo punto, teniendo herencia de la corona del Sacro Imperio Romano Germánico. Como dato curioso, debes de saber que este símbolo de la corona española aparece actualmente aún en los escudos oficiales de los estados de Campeche, Tabasco y Durango en México. Todo esto después de 200 años de independencia. Y punto número 10, cuento de hadas. Para el año 2004, sorprendía ver a muchas mujeres que veían con asombro cómo una periodista española había logrado posicionarse como una princesa, una reina. Era como un cuento de hadas en el cual una civil común había llegado hacia un punto de realeza, a un punto en el cual no se podía acceder. Y es así como en ese momento todas las mujeres veían con asombro y un poco de envidia también cómo Leticia se había convertido de una periodista a una reina. De hecho, la historia de Leticia parecía sacada de un cuento de hadas. Una periodista que no tenía nada que ver con la familia real española y que parecía una historia de amor color de rosa. En el cual una mujer del pueblo haya enamorado a un príncipe y haya pasado de trabajar como cualquiera de nosotros a vivir en castillos y nombrada como reina consorte de España. Convirtiéndose así en la primer mujer que no tiene linaje real y ser considerada como reina consorte. Siendo así la envidia de miles de mujeres alrededor del mundo. Pero como siempre, la realidad supera la ficción. Pues Leticia no se ha salvado del ojo del huracán. Pues hace pocos días, en pleno diciembre de 2023 ha salido su cuñado Jaime Burgos a subir imágenes y hablar sobre su amorío con Leticia. Mencionando que Leticia le fue infiel al rey justamente con Jaime Burgos. No olvidando que según el periodista Jaime Peñafiel, Leticia y Jaime Burgos mantenían una relación y él estaba por pedirle matrimonio justamente cuando ella le mencionó que estaba enamorada de otro hombre. Sin embargo, no le mencionó que ese hombre sería el mismísimo príncipe de España. Sin embargo, Burgos ha hecho declaraciones que afirman que Leticia engañó al rey siendo ya casados. Todo esto con el mismo Burgos, lo cual ha desencadenado la última bomba para la frágil corona española. Y mientras el pueblo español ve de cerca los chismes, la supuesta infidelidad, el robo del rey de una mujer a un civil como en la película de la Máscara de Hierro, hasta pruebas de paternidad de las hijas del rey, lo cual solamente ha demostrado una cosa, que no importa la época, el pueblo siempre disfruta de un buen chisme real. Y listo mis hermanos, eso sería todo por el video de hoy. Si has llegado hasta este punto, te agradezco bastante, pero tú ponme en la parte de los comentarios si tú sabes algún otro dato interesante sobre la corona española. ¿Cuál fue el que más te gustó? ¿Y tú qué opinas sobre la corona española? ¿Cuál es el futuro de la corona española de la mano de Felipe VI o en su caso de la princesa Leonor? Todo eso déjenme saber en la parte de los comentarios y nos vemos para la próxima. ¡Gracias!